Con la luz radiante de su presencia y el ansia de lo imposible que escapa de sus ojos, los niños llenan nuestro día a día de esperanza. Todo pequeño es un artista porque cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tienen ningún miedo a equivocarse. Por eso tejen sueños, revuelven realidades, impulsan lo quimérico. Así, cargados de fantasías y empeños, desfilaron hoy los pioneros granmenses, llenando de tonalidades y efervescencia este 1 de junio, fecha que se les dedica internacionalmente. La marcha protagonizada por estudiantes del Seminternado 4 de abril, la Escuela Primaria 21 de octubre, la Secundaria Básica 30 Aniversario de la Batalla de Giza y el Instituto Prouniversitario Francisco Vicente Aguilera llegó hasta el Parque de Ferias Granma, donde tuvieron lugar varias actividades. La expedición estuvo dedicada también y especialmente al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, con múltiples referencias a la conservación y el respeto hacia la naturaleza, participando allí en charlas educativas sobre conceptos medioambientales y protagonizando acciones de reforestación. Para los niños, la naturaleza es como un parque de atracciones, excelente medicina y aula de aprendizaje. El contacto con ella mejora la salud, la capacidad de atención, el desarrollo motor y cognitivo, la autonomía, la seguridad y la adquisición de valores, motivos sobrados para celebrar en un peregrinar fechas tan significativas. Celia María Reyes Casate, en directo. ¡Gracias!